En el Día del Amor y la Amistad, les voy a leer un artículo de este personaje, Marco Aurelio de Negri, reunido en este libro, Mat, Sexo, Amor y Otros Placeres de la Lengua, a propósito del Día del Amor y la Amistad. Marco Aurelio de Negri, con sus planteamientos particulares, polémicos también, pero muy documentados, nos habla aquí sobre amor y amistad. Dice, el moralista francés del siglo XVII, la Rochefoucault, dice que el verdadero amor y la verdadera amistad comparten el hecho común de su rareza, con la salvedad de que la rareza del amor es ordinaria, pero la rareza de la amistad es extraordinaria. El amor, en efecto, es ordinariamente raro, pero la amistad es extraordinariamente rara. Eso lo decía un profundo conocedor del alma humana y sin duda tenía razón. Modernamente, en una cultura como la nuestra, en la que prevalece la orientación mercantil y reina soberana la exitocracia, el amor dependerá de las cotizaciones que tengan en el mercado los objetos amorosos. Los hombres de dinero y las mujeres bonitas y curvilíneas tienen muy buenas cotizaciones. Por eso, como ha dicho Fromm, no es sorprendente que las relaciones amorosas sigan el mismo esquema de orientación que gobierna el mercado de bienes y servicios. Amor y sufrimiento El poeta alemán Heinrich Hein dice en sus cuadernos de viaje lo siguiente Para ser amado de todo corazón hay que sufrir. La compasión es la última consagración del amor y acaso el amor mismo. Por eso, de cuantos dioses han existido, Cristo es el que ha sido más amado, especialmente por las mujeres. Si el amor, como suponía Hein, equivaliese a la compasión, si llegara a unimismarse o identificarse con ella, entonces no podría ser fuente de alegría ni origen de contentamiento, porque la compasión es el sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene respecto a quienes sufren pena, penalidades o desgracias. Sin embargo, enternecerse y sentir compasión por los males de alguien es manifestación amorosa, o mejor aún, dileccional. Profesar dilección a alguien implica, entre otras cosas, sentir compasión por los males que le ocurren a la persona dilecta. No creo que el amor equivalga a la compasión, pero ésta lo potencia, o mejor dicho, potencia la dilección. Amor y pobre diablismo Bien dice Ramón Sender que la mujer no puede amar a un pobre diablo, pero sucumbe ante la seducción de un libertino como Don Juan, braguetero de marca y prototipo del burlador. Suelen creer las mujeres que el amor mejora la cúpula, y no se imaginan que la empeora, porque ni la ternura ni el cariño son tensores, sino al revés, son distensores, y en consecuencia, desexcitan y enfrían. Imagina el lector, ¿qué pasaría si en plena excitación sexual nuestra pareja tuviese la ocurrencia de endilgarnos una manifestación tierna o cariñosa? Habría que cachetearla por impertinente. 6 de mayo de 2013 ¿Qué les parece? Como les dije, ¿no? Controversial, muy particular, versado, pero como siempre puede ser en vida, sin pelos en la lengua, y aquí está su artículo. Feliz Día del Amor y la Amistad, gente que lee por gusto.